Ayer tarde me encontré una morenita Y estoy loco por volvérmela a encontrar Pa' decirle que la quiero y que la quiero Y esa rosa yo la tengo que cortar Sus ojitos me fascinan al mirarme Y yo siento que me ha de ser nomás Pa' besarle su boquita cada instante Y tenerla entre mis brazos nada más Y ese amor que me nació en aquel instante No he podido comprender ni cómo fue Al mirarle sus ojitos fascinantes Al momento de ella yo me enamoré Sus ojitos me fascinan al mirarme Y yo siento que me ha de ser nomás Pa' besarle su boquita cada instante Y tenerla entre mis brazos nada más Y ese amor que me nació en aquel instante No he podido comprender ni cómo fue Al mirarle sus ojitos fascinantes Al momento de ella yo me enamoré No he podido comprender ni cómo fue Al final de ella yo me enamoré